Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Hoy te contamos la tragedia de la localidad colombiana de Armero. Los lugares que tienen en el imaginario popular el título de embrujados o malditos son mayormente antiguos campos de batalla, escenarios de crímenes o instituciones que albergaban personas con mentes o cuerpos en sufrimiento. Estos lugares quedan con un aura atemorizante, preservada en el tiempo y alimentada con más dolor. Sin embargo, algunos de los peores lugares son aquellos cuya historia fue impactada súbitamente por un evento trágico y devastador. Quedan con un halo distinto, uno de melancolía y silencio sepulcral, a veces más opresivos que los otros. Tal es el caso del pueblo de Armero, en el departamento de Tolima, en Colombia, entonces la tercera población más grande del departamento. Un importante centro agrícola debido a su fértil suelo volcánico, gracias a su cercanía al Nevado del Ruiz, el segundo volcán más activo de Colombia. Cercanía que ya le había costado en el pasado. Construido sobre un abanico aluvial que había presenciado otros laares, el pueblo fue destruido previamente por una erupción en 1595 que cobró la vida de 636 personas y posteriormente por flujos de lodo en 1845 que cobraron mil vidas más. A finales de 1984, los geólogos notaron que la actividad sísmica en el área había empezado a aumentar con aparición de fumarolas, deposición de azufre en la cima del volcán y algunas erupciones freáticas. Luego de múltiples reportes a lo largo del siguiente año, se les entregó a las autoridades locales sismógrafos, pero sin darles siquiera instrucciones de cómo operarlos. El 13 de noviembre de 1985 es el día que todo el mundo iba a recordar. Sobrevivientes de Armero recuerdan esa noche como tranquila. La ceniza volcánica había caído a lo largo del día, pero se les informó a los pobladores que no había nada de qué preocuparse. Al final de la tarde, tras un largo periodo de calma, la ceniza volvió a caer. Sin embargo, las estaciones de radio locales reportaban que la ceniza debía ser ignorada y que los residentes debían permanecer en calma. A pesar de ello, ante todos los indicadores, la Cruz Roja ordenó una evacuación que no fue llevada a cabo debido a problemas eléctricos causados por una tormenta. La fuerte lluvia y los rayos ocultaron el ruido del volcán y la actividad que se desarrollaba en el nevado del Ruiz. Por la noche, el suministro de energía eléctrica fue suspendido de repente y las radios se apagaron. A las 9 de la noche, el nevado del Ruiz expulsó 35 millones de toneladas de material y 700.000 toneladas de dióxido de azufre. Los flujos piroclásticos fundieron la nieve y el glaciar de la cima del volcán, generando cuatro laares que descendieron por los valles de los ríos en los flancos del volcán. Los funcionarios de la defensa civil de Ibagué y Murillo trataron de advertir a las autoridades de Armero, pero no las pudieron contactar. Justo antes de las 11 y media, una enorme corriente de agua se extendió por Armero, lo suficientemente poderosa como para volcar automóviles y arrastrar personas. Hubo un fuerte estruendo proveniente de la montaña, pero los residentes estaban más preocupados por lo que ellos creían era solo una inundación. Se cuenta que se escuchó al alcalde de Armero gritar a través de una radio casera, se nos vino el agua, poco antes de ser arrastrado por el lahar. Los relatos de los sobrevivientes son muy diversos, pero tienen en común el shock y la carga emocional que llevan. En medio de la oscuridad, Carlos, de solo 12 años entonces, junto a su madre y sus hermanos, escucharon un fuerte estruendo, como la turbina de un avión. Alarmados, avisaron a los vecinos mientras la gente en el pueblo sucumbía al pánico. Luego vieron el momento en que el edificio del correo municipal se partía en dos. Carlos cuenta que empezaron a correr sin saber a dónde, en medio de los gritos, del caos y de la avalancha que devoraba todo a su paso. Alcanzaron a llegar al terreno del cementerio sin mayores heridas. Otros, como una señora que iba corriendo tomada de la mano con un hermano de Carlos, no tuvieron la misma suerte. La avalancha se llevó a esa mujer y el joven no tuvo otra opción que soltarla para no ser engullido por el lodo. Héctor Santos, un ex trabajador de la oficina de planeación, perdió a sus padres y a sus dos hermanas aquella noche cuando la gigantesca masa de lodo caliente y piedras arrasó armero. Héctor solo alcanzó a cargar a su bebé de dos meses y corrió con su esposa para montarse en un viejo jeep de un vecino que se abría paso entre la multitud que corría despavorida por las calles oscuras de lo que hasta ese momento era armero. El dueño de ese jeep, Carlos Rojas y María Elena Peña, su esposa, lograron cargar a sus tres hijos y los montaron al carro mientras unas 30 personas se colgaron del jeep. Todos se salvaron. Solo bastaron 15 minutos para acabar con la vida de más de 20.000 personas. El pueblo desapareció en medio de los gritos de desesperación e impotencia de sus habitantes. Los edificios colapsaron, aplastando personas y generando escombros. Muchos de los sobrevivientes murieron producto de sus heridas mientras se encontraban atrapados o sucumbieron a la hipotermia. En total murieron entre 23.000 y 25.000 personas. Al menos 5.000 quedaron heridas y otros 5.000 hogares de 13 poblaciones fueron destruidos. La tragedia de Armero fue el segundo desastre volcánico más mortífero del siglo XX y el cuarto más mortífero registrado desde 1500. También fue el lahar más mortífero de la historia y la peor tragedia natural en la historia de Colombia. A la mañana siguiente los laares habían dejado tras de sí una masa gris que cubría la totalidad del pueblo. La zona estaba repleta de árboles destruidos y cadáveres desfigurados. Los restos de casas y edificios sobresalían del barro. Los trabajadores de rescate describían el olor agrio del lugar como el de cuerpos pudriéndose, humo de leña y vegetales en descomposición. Los daños fueron estimados en 7.000 millones de dólares, una quinta parte del Producto Interno Bruto Colombiano de 1985. Al amanecer, aferrados a árboles y a sus oraciones, Carlos y su familia observaron por primera vez la imagen que nunca se les olvidará, la desolación de un pueblo desaparecido. Es como si hubiera pasado encima una máquina de asfalto, recuerda. Para salvarse y salir de ese pueblo convertido en un lodazal mortal, tuvieron que caminar sobre tejas, muros, árboles y cuerpos. Cadáveres de gente petrificada, desmembrada. Caminé encima de tres hermanitos. El mayor, de mi edad, tenía los otros dos agarraditos de la mano, muertos. Silvia Milena Mendoza, de solo seis años, despertó la mañana siguiente atrapada entre el barro y herida tras perder el conocimiento. Ella tuvo la fortuna de ser rescatada y evacuada en helicóptero. Pero la imagen que el mundo entero recuerda es la de Omaira Sánchez, la niña que, atrapada entre los escombros, murió después de 60 horas de espera mientras los esfuerzos para sacarla fracasaban. Un artículo del diario El Tiempo de ese día contaba, Durante dos horas conversamos con Omaira Sánchez. Le dimos la mano. Le acariciamos la cabeza. Hasta por un momento sonrió y a las cinco de la tarde de ayer nos dijo, váyanse a descansar un ratico y después vengan y me sacan de aquí. Todos le dimos la mano y le dimos la espalda para que no nos viera llorar. Y nos fuimos llorando un puñado de periodistas, entre ellos varios norteamericanos que habían conocido la muerte en los arrozales de Vietnam. Apretamos los puños y nos quedamos mirando la llanura de lodo que ahora cubre lo que antes fue armero. Leonardo Hernández, uno de los socorristas que participó en las labores de rescate en aquel entonces, aún recuerda los duros momentos que vivió en el lugar. Cuando llegó la noche había llantos, gemidos, gente gritando, personas llamando a sus hijos. Nos dijeron que había una niña enterrada y que no nos fuimos donde estaba la niña en total oscuridad y con la linterna la alumbramos. Era Omaira. Murió por falta de una motobomba porque para rescatarla teníamos que sacar el agua. Debajo de ella estaba su tía y una viga de madera que le estaba trancando la pierna izquierda. Él fue quien tomó la mano de Omaira que pedía no la dejasen morir. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. Una semana después de la erupción, los esfuerzos de rescate parecían acercarse a su fin. Cerca de 4.000 rescatistas buscaban aún sobrevivientes con pocas esperanzas de encontrar alguno. Para entonces, las cifras oficiales eran de 22.540 fallecidos, 3.300 desaparecidos, 4.000 heridos y 20.000 personas sin hogar. Grupos de saqueadores comenzaban a irrumpir en las ruinas mientras que los sobrevivientes afrontaban el riesgo de contraer tifus o fiebre amarilla. Fueron 17 días rescatando cadáveres hasta que Armero fue declarado un campo santo. Aunque hubo muchas muestras de solidaridad, Carlos dice que fue testigo de cómo las autoridades repartían a su acomodo las donaciones, entregando lo viejo y quedándose con lo nuevo. También vio a familias desconocidas que se declararon víctimas para reclamar los beneficios. A poco menos de un año después de la tragedia, el papa Juan Pablo II visitó la zona del desastre junto con el presidente colombiano Belisario Betancur. Allí el papa declaró a Armero un campo santo, quebrándose y orando de rodillas junto a una inmensa cruz blanca. Una gigantesca piedra que dejó la avalancha es visitada por turistas como insignia de la magnitud de la tragedia que vivió Armero, en la que, entre otras frases, se puede leer, la muerte no es más que el comienzo de la vida. No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía. En la actualidad, Armero es un destino para aquellos que quieren vivir experiencias paranormales. Pues no hay persona que haya visitado este lugar y no diga que presenció, sintió o que terminó huyendo del lugar por el temor que le invadió. Son muchas las almas que se hacen sentir. Incluso varios quedan con la incógnita de si a quien vieron, saludaron o le hablaron, estaba vivo o era un espíritu. El llanto de las almas aún se escucha en Armero, relatan algunos habitantes de las zonas cercanas a Tolima. Más de 30 años después aún se habla de la presunta actividad paranormal en la zona. Una de las localizaciones más crudas de visitar en Armero es el Hospital de Tres Plantas, que ahora sólo muestra el último piso, pues el resto quedó enterrado bajo el lodo. Tiempo después de la tragedia, regresó un rescatista para curiosear en la zona, de lo cual se arrepentiría luego. Salió con dos amigos en la noche a explorar e ingresaron al hospital. Entramos a la mitad del pasillo en el que hay como quirófanos. Hay cuartos de lado a lado y hacia el fondo no se ve nada. De pronto empezaron a golpear las paredes y sentí que lloraban niños y se reían adultos. Estaba cagado del miedo y les dije, salgamos de aquí. Cuenta que corrieron y entraron a un cuarto que cree era la zona de pediatría porque había muñecos en el suelo. Uno miraba hacia un punto y de reojo veía cómo brincaban siluetas de niños subiéndose a las camitas que estaban enterradas. Al ver esto salieron disparados hacia la entrada, pero indicó que mientras corrían todo se sentía como una película de terror. Se escuchaban carcajadas detrás, lo cual nos obligó a correr mirando hacia atrás y terminamos cayéndonos múltiples veces antes de lograr salir. Tiempo después, junto a su esposa, acampó cerca al río Lagunilla y contó que al borde del río aparecieron dos niñas que le señalaron que ahí no había nada, que buscaran más arriba. Cuando regresaron hacia la carpa no pudieron dormir porque oían a las niñas afuera corriendo y jugando. Un residente de Barranquilla relata que visitó Armero durante la pandemia de COVID-19, pero llegó al lugar de noche y temió por su seguridad porque sabía que ahí no iba a encontrar mucha gente. No pensé que todo fuera tan desolado y sentí miedo. Cuando iba entrando por uno de los caminos que tiene muchas cruces alrededor, salió una anciana que pensé vivía por ahí. Me empezó a hablar de todo lo que pasó en Armero y noté en su voz cierto resentimiento porque los rescatistas llegaron tarde. Cuenta que la mujer lo llevó hasta la piedra gigante que tiene escritas frases. Cuando estaba leyéndolas, miré hacia atrás y la señora no estaba. Le di vueltas a la piedra, pero no encontré a la mujer. Me asusté y me fui de ahí. Luego se dirigió hacia el lugar donde murió Omaira y grabó un vídeo, pero cuando revisó la grabación, escuchó personas hablando a pesar de estar totalmente solo en ese lugar. No entendía lo que decían y de repente me sentí súper cansado, agotado. Cuando salí de ese lugar sentí como si hubiera dejado parte de mi energía allá adentro, como si me hubieran absorbido parte del alma. El pueblo, que en su época fue considerado el más próspero del norte de Tolima por sus grandes plantaciones de algodón y arroz, ahora es solo un doloroso recuerdo. Ahí alguna vez hubo movimiento y una economía establecida y una vida organizada. Hoy el semblante de Armero es otro, una ciudad fantasma con un aspecto desértico rodeada de tumbas y cruces. El pueblo pasó de ser una ciudad bulliciosa y alegre a un gigantesco camposanto. Curiosamente, el único lugar de Armero que no sufrió ningún daño fue el cementerio, ya que se encontraba ubicado en la ladera más alta del pueblo. Ahora los fantasmas de Armero parecen pedir lo mismo que sus sobrevivientes, menos indiferencia de parte de las autoridades que debieron protegerlos, advertirles y arrepentimiento de parte de los oportunistas que aprovecharon la tragedia como los gallinazos que devoraron los cuerpos esparcidos por el lodo. Porque incluso entre los entusiastas del turismo oscuro no hay quien quiera un próximo Armero y una próxima Omaira. Hasta la próxima, la paz.